Hey, vídeo aquí. Hola depredadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un mini anuncio, quizás, no sé, no sé cómo definirlo. Bueno, básicamente es para haceros una pregunta. Ya llevamos, esta sería la segunda semana con el nuevo horario, y he hecho una encuesta en Twitter, pero las encuestas en Twitter, joder, estoy fino, las encuestas en Twitter, parece que sirven para lo mismo que las encuestas electorales actualmente, hoy en día, y dan un resultado un poco raro, porque hay mucha gente. He preguntado si a la gente le parece bien el nuevo horario del canal, varios me dicen que sí, otros me dicen que no, otros les pregunto, que me digan o me propongan algo, o me expliquen un porqué, y no nadie dice nada. Así que voy a hacer una encuesta también por YouTube, que es por donde más me seguís la gente, y por donde mejor respondéis, y voy a preguntar sobre qué os está pareciendo el nuevo horario. Perdonad que esté un poco así, pero es que he dormido un poco, o sea que no me lo dejáis muy en cuenta, que yo controlo. Así que nada, pondré unas etiquetas que creo que salen a este lado, a este lado, sí, me parece que sí, si no, pues saldrán a este otro. Eh, eh, obvio. Y pues espero que me respondáis, y si no os parece bien este horario, me gustaría que me propusierais, o me dijerais, o me orientaseis más o menos, si gana esa mayoría, sobre qué horario sería mejor. Así que nada, espero vuestra actuación, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.